Royal TV te invita a compartir desde el balcón de las tradiciones Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Vicente Soto Catalán Soy uno de los fundadores e integrantes de la estudiantina filarmónica Calicanto de Santiago y a través de este medio quiero hacerles una invitación para que nos juntemos este viernes 21 de agosto a las 17.30 horas en el programa desde el balcón de las tradiciones que conduce nuestra amiga Carmen Gloria Silva por Royal TV y también por supuesto en Facebook estaremos con mi hermano amigo y también fundador Vicente Fuentealba hablando sobre lo que ha sido estos 28 años de la estudiantina filarmónica Calicanto pero también aportando algunos antecedentes históricos sobre la llegada de las estudiantinas a Chile y cómo ha sido su evolución en Europa y Latinoamérica va a ser una jornada muy entretenida con muchas anécdotas, con mucha música para que ustedes puedan disfrutar y gozar de este hermoso Mester de Tuna entonces nos juntamos este viernes 21 de agosto a las 17.30 horas por Facebook desde el balcón de las tradiciones nos vemos un espacio dedicado a conocer, comentar y aprender un poquito más sobre todas las tradiciones de nuestro país a través de la música, la danza, gastronomía, juegos populares, mitos y leyendas programa realizado por Royal American School porque somos una gran comunidad